El Partido Verde Ecologista de México se declaró listo para dar inicio a la preparación de la próxima contienda electoral del 2021 y confirmó la continuación de la alianza con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El pasado sábado en la ciudad de Cancún se realizó la presentación de los representantes que trabajarán a favor de la continuación de los proyectos territoriales en Quintana Roo y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, José de la Peña Ruiz de Chávez, destacó la importancia de lograr los objetivos que se plantean para los procesos electorales venideros y agradeció a los coordinadores distritales, los responsables de cada distrito electoral de la zona norte serán 8 y a nivel estatal serán 15, de los cuales los de la zona norte serán para el distrito 1 Jorge Armando Cabrera Tinajero, distrito 2 María del Pilar Bengochea Nachón, distrito 3 Alfredo Valencia Martínez, distrito 4 Miguel de Jesús Chanchulín, distrito 5 Carlos Torres Cuevas, para el 6 Gerardo de Jesús Lora Carrillo, en el 7 Juan Diego Mena Chablé y para el distrito 8 Jacob Sorensen Andrade y Javier Subirán Padilla, por su parte Rafael Saavedra, vocero del Partido Verde Ecologista, indicó que la alianza existe desde el proceso federal pasado y de ahí salieron a nivel local las presidencias municipales de Benito Juárez y Solidaridad con la alianza del Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo y se continuará con dicha alianza en los próximos comicios, con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Juelza